Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo vídeo, que no, no es un canal de noticias. Como ya sabéis, Tatsumi Kimishima, el mejor amigo de los niños, abandona Nintendo, se jubila, dejando a un jovencito confuso, muy jovencito, bueno, más jovencito de Iwata, pero bueno. Se hace raro no hablar de Iwata, ¿no? Cuando Seth habla de este tema, ¿no? Todos los vídeos van a hablar de Iwata hoy. Eh, Kimishima se jubila, sí, se jubila, deja a Nintendo en lo más alto. Cuando, a ver, este vídeo, es que, a ver, a ver, yo quiero hacer este vídeo, realzando un poco la figura de Kimishima, porque me parece un personaje, un breve periodo de estancia en Nintendo, pero que ha sido un punto de inflexión, es como el tornillo que faltaba para que la estructura no se caiga. Ha ajustado ese tornillo, lo ha ajustado muy bien. Eh, la metáfora se entiende porque Kimishima, pues, entró como presidente, pues eso, hay que meter a alguien que realce esto, porque si no se cae. Y metieron a un señor, pues, muy mayor, que ya se sabía que iba a durar poco. Ya sea porque vaya a mochar o porque, bueno, por circunstancias de la vida se tiene que jubilar, ¿no? Se va, se va, eh, dejando la, como digo, la empresa muy alto, eh, y en este momento es cuando entra el chico este, que se llama, lo tengo aquí, eh, eh, Shuntaro Furukawa. Shuntaro Furukawa, me va a costar aprenderme este nombre, no sé por qué. Furukawa. Eh, bueno, Furukawa es un señor que parece que es experto en marketing, no sé, es lo que ha estudiado y es lo que, lo que parece que nos va a venir a, a renovar, ¿no? Entre otras muchas cosas, sabe inglés, es una cosa también que nos acerca, ¿no? Esa cultura oriental y occidental, yo creo que va a facilitar mucho las, las conversaciones. Eh, como digo, es difícil no hablar de Iwata, ¿no? Porque, eh, sí es verdad que todos los que conocemos un poco Nintendo sabemos que el tema de la presidencia en Nintendo siempre ha sido un poco, no sé, de aquella manera, ¿no? Tuvimos a uno que se le relacionaba mucho con la Yakuza, pero luego vino Iwata y era como el amigo de los jugadores. Entonces, ahora tenemos a, bueno, hemos tenido a Kimishima, relación cero, pero como jefe empresario de una gran empresa como es Nintendo, lo ha hecho de 10. Eh, es que todo lo que ha hecho ha sido bien, ha sido bueno, o sea, cuando salió Pokémon GO, la salida de la Switch, el mantenimiento de 3DS, lanzamientos de juegos potentísimos, eh, lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien, es Nintendo estaba aquí, ahora está aquí, eh, que es donde tiene que estar. Por lo tanto, eh, este chico nuevo que viene, dice, ha hecho un, un, pocas declaraciones, ¿no? Por lo menos lo que nos ha llegado aquí, que él se crió con la, con la NES, con la Famicom, y que bueno, estuvo un poco así. Es un chico joven, es jugador, entiendo que es jugador, eh, creo que es algo que, que nosotros, o sea, yo por lo menos lo necesito, ¿no? Yo necesito poder poner un tuit en, eh, etiquetando a Nintendo España y, 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 y que me, y me respondan. Eh, eh, necesitamos ese, ese tipo de fling como, como tienen los, en Playstation España también pasa igual, ¿no? O sea, tú pones un tuit y te lo contestan, eh, anuncian cosas, hacen concursos, hacen cosas así. Pero las cuentas de Nintendo no hacen nada, anuncian solo el próximo juego y ya está, cada mucho tiempo ponen un tuit de algo y ya está. No, 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 no hay esa interacción, ¿no? Bueno, eh, cosa que creo que es un fallo, yo creo que es un fallo, a nivel de, de, de feedback con los, con los, con los clientes que somos nosotros. También, no es una noticia que, no es baladí, que, eh, Satoru Shibata también como que deja su puesto de presidente de Nintendo de Europa y regresa a Japón. No se sabe quién va a ser el nuevo presidente de Nintendo de Europa, eh, pero bueno, tal vez, puede estar interesante. Imaginaos que es un español ahí, con dos narices, no lo creo, pero bueno. Eh, más cosillas, Kimishima se va, se va. Yo he hecho mucho escarnio, he hecho mucho, no sé, mucha, mucha, mucha broma jocosa con Kimishima. Es un señor que hace gracia sin querer hacerla, ¿no? Y, no sé, a mí es un señor que me ha hecho siempre mucha gracia, no sé, no sé. Es, es, no sé, me ha hecho mucha gracia. Me gustaría que este nuevo presidente tuviese, no sé, las virtudes que tenía, que sea un poco mezcla de las dos, ¿no? Porque también es verdad que Nintendo ha tenido que aprender de la época Iwata y la época Kimishima. Eh, llevar una empresa bien, o sea, que no decaiga nunca, pero tener ese feedback con los usuarios, con lo que yo reclamo, que tenía Iwata, por ejemplo, ¿no? Con eso de Iwata responde y, no sé, que sea un poco también, un poco de colegueo, un poco sin perder nunca el respeto, ni que, sin que la empresa se mantenga, ¿no? Lo que además es que la deja, Kimishima deja a la empresa en muy buen lugar, muy buen lugar. Y este tipo tiene pinta, está preparado, o sea, los de Nintendo no son tontos, le dejan siempre a un tipo que sepa hacer las cosas bien. Pero, bueno, un chico joven, un, no sé, algo que venga a renovar, ¿no? Y yo creo que es, que ha sido muy interesante, es una apuesta, yo creo que muy valiente también por Nintendo. Aquí es donde estamos mejor ahora mismo. También han salido los datos de ventas de la Switch, o sea, casi 18 millones en un año, o sea, una pasada. Y que tienen muchísimos juegos no anunciados para el E3 y para después del E3. O sea, que este año, o sea, de lo que vamos en abril es una bazofia lo que está haciendo Nintendo, a nivel de catálogo. Pero se conoce que a partir de junio, pues que va a ser a mitad de año, pues va a ser, pues la cosa va a cambiar. Tengo muchísimas ganas del E3, tengo muchísimas ganas de saber qué es lo que va a hacer este tipo, y poco más, gente. No sé, la verdad que despertarte de la cama ahí, con una sorpresa así, así tan, porque, ya digo, o sea, hubiera sido peor que decir, no, bueno, es que ha muerto Kimishima, ahora hay que hacer otros movidas, que, bueno, eso hubiera complicado mucho el resto del año. Pero ya, creo que lo deja en buenas manos, no sé, por lo poco que sabemos, ¿no? Porque tampoco hay mucho más que decir de este señor, porque no sabemos nada. Pero sí que darle las gracias a Kimishima, claro que sí. Porque, no sé, no sé, el señor mayor ahí que, como me toque este reviento, ¿no? No sé, es un poco esa broma, pero fuera de bromas, o sea, lo que conocemos en el exterior, ¿no? Pero lo que es fuera de bromas, o sea, como empresario lo ha hecho muy bien. Este tipo, por cierto, el Fukusawa, o Fokuwawa, no me acuerdo ahora, bueno, da igual. También estaba involucrado, no me acuerdo en qué aspecto del tema de Pokémon, ¿no? Estaba en Pokémon Company o algo así. No sé, espero que juegue a favor, eso, en varios aspectos. Ojalá. Me gusta que alguien que haya trabajado en Pokémon Company ahora esté de presidente. Es una cosa que me gusta, porque siempre, o sea, Koizumi, por ejemplo, ha sido Ascendido. Miyamoto sigue por aquí, que dice que le va a ayudar en lo que haga falta, y Miyamoto va a estar ahí. Miyamoto es un tema aparte. El tema de Miyamoto es un tema aparte. Porque, claro, vemos a Regi, vemos a... Cuando veíamos a Iwata, Koizumi, Miyamoto, o sea, son personajes de Nintendo que dices, joder, me gustaría verles de una forma más importante, ¿no? De presidente, Miyamoto de presidente de Nintendo. No tiene formación, o sea, no es... Podría hacerlo perfectamente, pero es que, claro, tienen que poner a alguien que sepa de empresariales, que sepa de manejar una empresa y tal. Que luego, además, sea alguien que juega videojuegos y que le guste y tal. Maravilloso. Pero, no sé, siempre tiramos más. Yo, por ejemplo, Koizumi, yo tengo, no sé, cierto amor por Koizumi. Y nos la han ascendido, no me acuerdo a qué he puesto, pero nos la han ascendido. Por lo cual, es una nueva etapa de Nintendo la que empieza hoy. Y creo que a lo largo del año vamos a ver muchísimas cosas, muchísimas cosas que van a ser muy notorias. O sea, van a... A partir del E3, con todo lo que anuncien en el E3 y todo lo que vayan anunciando, es que... Es que va a ser todo absolutamente bueno. Espero, espero, por favor, que no la caguen con nada. Espero que no la caguen con nada. O sea, están top, ahora mismo. Están top. Manténlo ahí. No quiera subir, no, no. Manténlo ahí. Lanza juegos, no sé, cosas nuevas. Hacer cosas, tío. Uf, me fastidiaría mucho, me fastidiaría mucho. Así que nada. Vamos a dejar el video para que no sea más largo. Kimishima. Hasta luego, Mari Carmen. Y ahora viene este señor aquí que... Me cae bien. De momento ya me cae bien. Eso es una cosa que Kimishima no lo hizo cuando entró. Me da un poco de respeto a este señor. Bueno. Sin más, gente. Nos vemos en el siguiente video. ¿Qué os parece este señor? ¿Os cae bien? Lo que he visto me cae bien. Vamos a ver cómo sorprende. Nos vemos, gente. Chao.